muy buenos días compañeros y la bienvenida una nueva miniserie que empezamos hoy en el canal pensamos pokémon justicieros beta 1.0 vale 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 es un haz que está en desarrollo se encuentra en desarrollo actualmente está en beta 1.0 y está bastante bien pero la verdad que no lo conocía mucho no lo había jugado ni nada no lo he jugado sólo he entrado al principio para ver un poco cómo iba y si se adaptaba bien a nuestro canal yo creo que sí va a ser bastante interesante bueno su creador es visto un 7 abajo en la descripción dejaré todos los datos como siempre del creador de la página del juego y demás este japon tiene una historia nueva que es bastante emocionante cuando están pensando eh te engancha nada más empezar también contienen mega evoluciones que mucho me lo preguntan cada vez que empezamos un hat nuevo una miniserie o algo pues si contiene mega evoluciones y muchas más cosas que la podéis encontrar abajo en la descripción bueno vamos a entrar quiero entrar quiero ver cómo va este juego así que venga vamos para adentro ya a ver vale que ha pasado aquí ah vale 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 empieza guay dónde estás hijo dónde estás responde vale no sé qué está pasando oh mi padre oh aquí estás me asustaste por qué te fuiste así vale por qué te fuiste así está bien tengo ganas ya poner los tezón rápido a ver si estás bien recuerdas cuál es tu nombre vale 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 hay que saber el nombre no bueno 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 a ver vamos a ver quieto 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 vamos a ponernos dar vale ahí ahí bien sí recuerdo mi nombre me llamo dar este es tu nombre sí parece que no te ocurrió nada hijo no te pierdas así recuerda que en este mundo existen criaturas llamadas Pokémon estas criaturas la mayoría son amigables pero también hay salvajes así que ten cuidado la próxima vez ahora vamos a casa te prometí que te llevaría a acampar vale vale empieza guay en vez del profesor es nuestro padre eso está blanco y negro vale a ver guay no no puedo correr a ver eso está guay vale parece que es como no sé si es que estamos en el pasado o algo vale mi padre está aquí y será mi madre oh hijo ya te despertaste ya tu madre y yo estamos listos para ir a acampar ¿estás listo? sí papá ya estoy listo para ir a acampar tengo mucho tiempo esperando este momento bien acércate para que vamos todos juntos vale ahí vamos la familia el completo eh eh yo me he largado abajo del todo vale a ver lo primero de todo voy a poner los textos más rápido porque si no vamos a estar aquí eh no puedo no puedo no hay menú no hay menú ojo no hay menú vale no puedo poner los textos más rápidos porque no hay menú da quédate detrás de nosotros no quiero que te pierdas vale esto será entonces como un recuerdo o algo es que no lo sé pero no hay menú después de caminar un rato por fin llegamos al bosque vale no sigue sin haber menú hola mamá hace frío no hijo hace un poco de frío ¿verdad hijo? hijo ¿podrías buscar un poco de leña para hacer una fogata? claro papá a ver vale no puedo correr ¿dónde hay leña aquí? a ver vamos por aquí a ver eh 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 vale por ahí no puedo ir hay algo que no me deja ha sonado un ruido bastante chungo que tampoco me deja pasar a ver vale pues entonces hay que ir por buscar hay que buscar leña a ver ¿dónde narices estoy? que no me deja pasar a ver pues a ver será pasando por aquí ¿eso qué es? no esto no es por aquí tampoco ¿dónde narices hay leña? ahí espérate a ver si va a ser esto o esas ramas vale con otras ramas creo que serían más vale necesito otras ramas de estas a ver voy a subir por aquí no ni nada esto al estar en blanco y negro cuesta vale aquí arriba hay más aquí arriba hay más uh ese tío ¿quién es? ¿qué era eso? vale no sé quién era ese a ver ¿suficientes? estas ramas me servirán para la fogata con estas ramas creo que ya es suficiente vale es suficiente vámonos vale me he quedado rayado con el tío ese que se ha alargado la música me está poniendo estresante a ver vale papá ya estoy aquí has conseguido bastante leña encenderé la fogata ahora mismo vale estamos de acampada ¿te estás pasando bien hijo? ¿hijo quieres escuchar una historia? sí papá sí quiero escuchar una historia bien todo comienza en un lugar muy muy lejano muchos años atrás a ver espérate ¿dónde vamos? a ver a ver a ver a ver a ver a ver está ¡uh! Mewtwo espérate que está ahí Mewtwo en una caverna habitada por un Pokémon llamado Mewtwo este Pokémon era muy fuerte por lo tanto entrenadores buscaban derrotarlo para capturarlo a ver ahí vamos Mewtwo te desafío un combate vamos Kubón entre la acción Kubón hueso palo Kubón placaje Kubón hueso palo se lo ha cargado no Kubón pero Mewtwo siempre salía victorioso de todos los combates pero un día el equipo Roxia que guay a ver el equipo malo se va a llamar Roxia conocidos por su frialdad atacaron a Mewtwo vale ahí van tres ey ese se parece al tío que se ha alargado vamos Gengar Ariados Pidgeot entren en acción vale le voy a atacar a los tres que malvados sois Ariados envuélvelo Gengar bola sombra Pidgeot placaje es que le está desatacando a los tres a la vez sigan así ya casi lo tenemos a ver que ha pasado que ha pasado que diablos es eso que le ha ocurrido se transformó de la nada oh mega evolucionó vale mega evolucionado y tú después de que lo atacaran de esta forma tan violenta y con tan poco valor desapareció y nunca más se volvió a aparecer por esos lares guay la fogata se acabó de todo te la estás pasando bien dar dar que tal te ha parecido la historia me gustó mucho quisiera algún día conocer a ese pokemon que ha comenzado a llover de repente mejor vamos a casa no quiero que agarras un resfriado vale a ver donde estamos oh hijo casi se me olvidaba quería darte algo espadey que ha pasado que ha sido eso no parece un temblor normal si yo también creo eso y parece provenir de aquí mismo vayamos a ver que es ojo cuidado que ahí estando se ha alargado lo otro parece que viene de ahí arriba vale oh Mewtwo por fin te encontramos Mewtwo ahora procederé a hacer lo que no pude hacer hace años te capturaré ve Gengar entra en acción Gengar usa golpe bajo Gengar usa bola sombra ve Ariados Ariados envuélvelo ahora Gengar acabalo ya esta vez no Ariados Parálisis no déjenlo en paz ya basta vale lo ha derrotado y se ha alargado no no otra vez maldita sea por tu culpa maldito muchacho ha escapado tú pagarás las consecuencias ve Gengar Gengar destroza ese maldito muchacho ojo Gengar acaba con esa maldita zona uuuh espérate que se lo ha cargado Gengar termina con trueno en serio que se lo ha cargado jajajaja vieron como cayó jajajaja salgamos de aquí esa estúpida no verá la luz del sol nunca más jajajaja se lo ha cargado en serio jajajaja se lo ha cargado mi padre ha salido detrás ojo que se lo ha cargado a ver a ver a ver mamá mami no despierta mami mamá mamá por favor despierta mamá prometo que lo haré pagar no sé cómo lo haré pero pero espérate mi padre espérate que se carga mi padre a ver a ver qué vas a hacer tío vente para acá maldita sea por este lado no hay salidas nos hemos acorralado con que aquí están qué quieres acaso quieres hacer algo por lo que ha sucedido allá atrás pagarán malditos lo pagarán muy caro sí claro Gengar ve Gengar acábalo ahora no fastidies que también se lo han cargado pasó un buen rato desde que papá se fue detrás de esos sujetos papá no llegaba así que fui a buscarlo lo encontré muy mal herido lo llevé a la casa y me contó lo que le sucedió desde ese día papá nunca volvió a ser el mismo con todo lo ocurrido no sabía quiénes eran esos sujetos pero los odié con todas mis fuerzas vale pero a mi padre no se lo han cargado ¿no? vale se han cargado a mi madre madre mía ¿cómo empieza la historia? hijo quiero que me prometas que nunca olvidarás lo que esos desgraciados le hicieron a tu madre quiero que me prometas que harás justicia que me prometas que me ayudarás a acabar con todos esos asesinos sí papá te lo prometo hijo tú sabes que tú eres lo mejor que me ha pasado no querría involucrarte en esto si tú no quieres no papá ellos me quitaron a mamá y de seguro le harán a muchas personas lo mismo y no quiero que eso pase no quiero que esos sujetos queden libres por los crímenes que cometan ellos tendrán que pagar no sé cómo pero lo harán sí hijo tienes razón ya es muy tarde no te demores mucho ojo con la historia ojo con la historia ojo con la historia madre mía por favor después que murió mamá durante unas cuantas semanas encerrado en mi habitación solo llorando después de un tiempo papá empezó a enseñarme cosas sobre los Pokémon cosas para convertirme en un gran entrenador a ver cuánto tiempo pasa porque esto seguro que pasa tiempo no va a ser justamente igual vale ahí está los dos papá me enseña todos los días primero era duro para mí pero después lo acostumbré después de un tiempo empecé a comprender las cosas muy rápido y las aprendía mucho más al pasar el tiempo iba creciendo y madurando más y más a ver qué pasa hundido en negro vale ahí viene alguien uy se ha ido por ahí se ha ido por la izquierda al que sea a ver un poco más rápido ah vale ahí está ya era un adolescente pero no era como todos yo tenía la mente casi de un cadurto y una inteligencia muy avanzada para mi edad me gustaba salir de vez en cuando pero prefería aprender más para llevar a cabo mi objetivo desde niño vale 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 a ver un poco más rápido vale ahí está uff fíjate lo que he crecido ya por fin papá dice que estoy más que listo que solo debo pasar una prueba y estaré preparado para poder acompañarlo en nuestra venganza es hora debo prepararme para pasar mi última prueba vale esto ya está en color uff 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 a ver te preguntarás cuál es la prueba final ¿verdad? no sé si lo ves pero ahí arriba hay un poste no, no lo veo vale ahora ya sí lo veo lo único que tienes que hacer es responder las preguntas que contiene es muy fácil si recuerdas lo que te he enseñado vale a ver maldita sea no hay es que no hay quiero adelantar pero no puedo a ver el post está aquí instrucciones para responder solo usan las teclas A o B vale A sí o primera opción B no o segunda opción pregunta 1 el tipo veneno es muy efectivo contra el tipo hada vale el tipo veneno contra el tipo hada sí es muy efectivo vale ahí está pregunta correcta pasando a la siguiente pregunta pregunta 2 el Pokémon legendario Kyogre tiene mega evolución no tiene regresión primigenia pregunta correcta pasando a la siguiente pregunta vale la pregunta 3 entre Torterra y Agron cuál tiene más defensa uff tí espérate quién tiene más defensa especial Agron o Torterra no lo sé en serio no sé a ver Torterra vale sí Torterra pasando a la siguiente pregunta se están poniendo complicadas las preguntas entre Primit y Lucario cuál tiene más ataque Lucario o Primit creo que Lucario sí correcta pasando a la siguiente pregunta pregunta 5 si tu Pokémon está envenenado el veneno lo debilitará por completo no me fastidie eso vale en qué juego está basado este cuál era la base de este juego no sé cuál era la base no vale le he dado sin querer a la es que no si se debilita por completo no no se debilita se quedaría con uno no fastidie tengo que volver a empezar espérate es que esa es trampa porque es que dependiendo del juego y de la generación se puede debilitar completamente quedarse con un PS vale a ver a ver a ver sí y venga vamos a ir vamos rápido me he quedado en la del veneno vale primera pregunta el tipo veneno es efectivo contra el tipo hada sí vale vamos 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 pregunta el Pokémon legendario no tiene vale ya está siguiente siguiente pregunta vale este era torterra torterra bien vale cuarta pregunta vale está el Eucario bien pasando a la siguiente vale está envenenado el veneno lo debilita por completo después de un tiempo ahí está felicidades has respondido correctamente todas las preguntas vale ya está la del veneno nos ha liado la del veneno maldita sea papá ya lo he hecho has respondido correctamente todas las preguntas es hora de que te dé tu propio Pokémon escoge uno de estos tres a ver tengo el Pokémon vale siguiente seleccionar tengo uh Froki vale no 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 me hace gracia vale estoy en Chezarmand y Froki no sé cuál de los dos vale Froki no tiene mega evolución excepto que sea el que sea el de Ash que también puede ser puede que sea el de Ash porque si no lo suyo sería ah vale voy a coger a Froki que narices venga voy con este vale lo tengo es mío buena elección toma también te voy a dar estas Pokéballs unas pociones y las deportivas vale ya tengo las deportivas puedo correr vale tenemos Pokéball bien bien hijo ahora vamos a casa debes descansar mañana mismo comenzamos vale muy raro el inicio muy raro el inicio a ver eh maldita sea es que no hay no hay a ver esto que es puedo sacar mi vale no no puedo sacar esto es un despertador o que es esto casi se me olvida ay repartir experiencia espérate que repartir experiencia está aquí el inicio del todo ya vale o esto quiere decir o que es muy difícil el juego y hay que estar intentando repartir experiencia no a ver no puedo ver ni mi Pokémon ni nada en serio porque no hay bolsa ¿dónde está la maldita bolsa? vale no no hay bolsa no puedo ni acelerar lo otro los textos ni nada bueno venga vamos a ver a ver aquí ¿dónde está mi padre? padre 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 ¿dónde estás? padre por lo menos manda las zapatillas que puedo correr vale pueblo polloja uh está guapo ahí espérate espérate ¿qué eres? vale una super poción ya de principio no te dan pociones sino super pociones a ver no sé dónde estoy por ahí de dónde se va vale sí o puedo salir por aquí a algún lado que no sé dónde es vale no 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 vamos primero por loja ¿qué narices? que haya cambiado la música eso seguro que quiere decir algo raro vale a ver esta tía ¿qué pasa con ella? hola dar ¿cómo te va? espero que bien puebloja lugar de reposo y descanso vale ¿esta casa de quién es? casa de Liz Liz ¿quién eres? coméntame algo Liz hola Liz mi hija tiene un empeño en que se va a convertir en entrenadora Pokémon vale a ver Liz está arriba ¿no? Liz aquí está mira quién es Liz dar qué sorpresa dar no sé si lo sabes pero voy a iniciar un viaje para convertirme en entrenador Pokémon oh veo que tienes un Pokémon yo también tengo uno ya sé tengamos un combate espérate madre mía espérate primer combate primer combate aquí y todo oye le han cambiado el spray está guay vale sí quiero luchar Snivy ah qué mal qué mal qué mal yo tengo a Froakie y él tiene a Snivy destructor vale solo puedo ir con destructor a muerte vale placaje a ver me hace más daño como no le hago un crítico me debilita vale malicioso vale voy a seguir un poco más rápido pero creo que me va a debilitar cuidado vale vamos vale malicioso entonces mío uff vale a lo mejor está diseñado así pero ha costado vale 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 lo vencemos ese Pokémon tuyo es muy fuerte vale he sido vencida bueno te dejo dar tengo que curar a mis Pokémon hasta luego vale puedo acceder a su ordenador necesito mi poción no puedo entrar en el menú por favor no esta es la compudeliz mejor no la toco y no me deja tocando a ver vale vamos a ver nos vamos mamá le he derrotado a él si quieres puede curar vale si cúrame vale esta tía nos cura la mamá de Liz nos cura entonces ¿dónde ha ido la otra a curar? vale 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 guay eh jejeje bien a ver aquí otra casa no sé de quién es mis abuelos dicen que la educación en casa es la mejor hola abuelos hola hijo ¿cómo te va? no puedo hablar ahora vale 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 venga nos vamos eh quieto a ver ¿para qué qué más hay? vale aquí hay otra casa oh una policía a ver ¿qué quieres chaval? vale no no hay policía no nos deja a ver ¿de quién es la casa? espérate no puedo leer ni el letrero así que no sabemos qué hay ahí vale ahí este he hablado con él mira mira cómo baila ese arbusto vale sí está guay vale vamos a dejarlo por aquí eh nos quedamos estamos en el pueblo no sé bien qué tengo que hacer no sé bien qué tengo que hacer el inicio ha sido impactante la historia del de nuestro protagonista de cómo ha perdido a la madre y demás vale esto promete promete bueno chicos espero que os guste esta miniserie que comenzamos hoy ya sabéis dejadme en los comentarios qué os está pareciendo espero que la apoyéis dándole like y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego no nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio